3 euros, bueno, ningún producto llega a los 3 euros, absolutamente nada y te he de decir que van a ser cosas que te veo en un rato haciendo un pedido para ti no te muevas que empiezo Hola, que tal, bienvenidas otro día más a todos al canal gracias, como siempre os digo, por estar otro día más ahí conmigo anda que no hay gente nueva hoy porque ha visto el vídeo y ha dicho, vamos a ver que se cuece aquí pues os voy a decir una cosa, a mi es muy fácil hacerme feliz yo no necesito grandes lujos ni grandes cosas si te quedas conmigo, te suscribes, a mi de verdad que me das, vamos, una felicidad impresionante así es que cuento con ello, cuento que le des al botoncito y que te quedes por aquí porque si te gustan este tipo de vídeos y maquillaje, que el que llevo puesto lo vais a ver el martes y otras muchas cosas, te tienes que quedar bueno, vamos allá ya os subí un vídeo donde os enseñé un montón de cosas a ver, pero cosas interesantes esto no vale decir, cojo lo primero que pillo y si luego es una guarrería, pues es una guarrería no, 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 mi propósito fue que las cosas que cogiera fueran verdaderamente chulas que ya que me gastaba el dinerito, fueran cosas que yo evidentemente fuera a utilizar y que os pudiera gustar a vosotras también como a mí esto no vale, ahora llego, me meto, hago un pedido, pago y andando y lo primero que salga no, ya visteis el otro vídeo que os enseñé unas fundas de cojín impresionantes impresionantes de verdad las tengo en el salón las tengo al lado de otras que compré en el corte inglés y que me costaron un pastizal y os digo que la calidad que tienen es lo mismo o mejor si cabe y entonces no me podía pasar de 5 euros con lo cual estaban en torno a los 3 euros y pico 4 euros y poco la más cara de verdad fue increíble muchas cosas de complementos os enseñé también cositas interesantes para la casa bueno, pues en esta ocasión sobre todo me he centrado en nosotras me he centrado en complementos cosas que viera que estuvieran chulas que merecieran la pena para que las podamos utilizar si salimos y vamos a trabajar o para las navidades para que podamos estar super chulas y en este caso era el más difícil todavía esto ya era una pirueta con doble salto mortal porque nada podía superar los 3 euros pero fijaros que me sorprendí porque hay cosas que valen muchísimo menos hay cosas que no han llegado a un euro y vais a ver bueno, una de las cosas que os voy a enseñar primero es esto y me vais a decir y estrella, ¿eso qué es? pues es, muchas también sabréis lo que es otras pues evidentemente no pero es esto que se ha hecho viral que es como un tubito que te lo pones vas enrollando tu pelo para que se quede moldeado sin necesidad de estar utilizando ninguna herramienta de calor os digo una cosa vais a ver el precio en pantalla yo lo he cogido con un código de descuento que me dijeron y te aplica un 15% de descuento me parece que es un 10 o un 15% de descuento también os lo voy a dejar abajo a vosotras no sé de dónde es sinceramente pero bueno, me funcionan los pedidos que hago con lo cual me estoy aprovechando de él y creo que el precio eran 2 euros más el descuento aunque lo estáis viendo en pantalla no sé para qué os digo yo nada Maquillalia lo acaba de traer como novedad por 18,99 o sea que creo que merece la pena el viernes en el directo de Instagram que todos los viernes a las 8 tenemos directito que nos reímos lo más grande os dije que no os adelantarais que no lo comprarais en Maquillalia que os tenía que enseñar este que teníamos que ver cómo funciona y quedamos que el viernes que viene este nada que fijaos lo que queda este viernes que viene lo pusiéramos a prueba así es que el viernes vamos a estar experimentando vamos a ponerlo a prueba vamos a ver cómo es que se recoge el pelo vamos a reírnos hasta decir basta porque estas son las cosas que pasan en los directos pero voy a probar qué tal es y el sábado por la mañana os comentaré después de tenerlo toda la noche dormido me lo quitaré y os lo enseñaré por historias para que veáis cómo se queda el pelo para después de tenerlo toda la noche dormido ¿me escucháis lo que he dicho? madre mía que después de estar toda la noche durmiendo con él a ver cómo se queda el pelo a la mañana siguiente bueno tenía muchas ganas de probarlo porque si verdaderamente funciona yo que además llevo el pelo tratado me da mucho coraje tener que estar siempre dependiendo de planchas, tenacillas o cepillos y el secador un tostonazo otra de las cosas que cogí y os la voy a enseñar la tengo aquí porque esto sí que lo he utilizado no os he esperado costaba un euro cogí la funda esta negra que además me parece muy buena es como de silicona lleva el protector para las camaritas que tiene como el relieve para que las cámaras no se dañen olvidaros de esto pero es que la cogí negra porque ¿os acordáis que os enseñé esta piececita en el último haul de primar que había cogido por un euro? pues la quería negra también para que se quedara todo negro y no fuera de ningún color así estrambótico así es que encantada de la vida llega la chicha llega la chicha ya otra de las cosas que cogí puesto porque ya en el pedido anterior la compré pero me llegó rota sinceramente por lo que constaba como tenía intención de pedir alguna cosilla más porque es que es verdad que te pegas mucho rato rebuscando echas muchísimas horas rebuscando todo bien para mirar las cosas que merecen la pena y las que no pero es que ya he dejado otras cosillas que también me han interesado recoge bastante es muy bonita ya estáis viendo tiene un color precioso pero os he de decir una cosa mirad me la voy a coger aquí para que lo podáis ver la podéis coger y se queda muy bonita muy bonita pero esto tiene un fallo que yo no sé por qué lo han hecho así justo donde hace la fuerza la presión al abrirla y todo es en esta parte de baja del pétalo entonces por ahí parte y me da mucho coraje porque fijaos los dientes que tiene la pinza que recoge bastante pelo y todo bien pero hay que tener cuidadito con ella es muy barata está fenomenal voy al primer complemento y si lo puedo abrir que esto esto está aquí a prueba de vamos que no se rompe la bolsa esta ni para atrás ahora mirad que cosa más bonita bueno lleva doble bolsa estos chinos el plástico madre mía que fijación tienen con el plástico mirad voy a terminar de soltar todas las cosas y os enseño me parecieron súper bonitos os enseñé que me había comprado una camisa roja estoy mirando una cosa y es que uno viene como más doblado y otro menos doblado pero es que en la varilla si queréis podéis ponerla vosotros o más recta o más dobladita aunque uno es como más corto y otro es más largo sí es para que uno se quede como más corto y otro más largo bueno vamos a ver cómo son ya lo estáis viendo aquí lo voy a dejar mejor así porque lo vais a ver lleva el palito y esto de aquí como el tronquito de la cereza en metal dorado y luego las cerecitas como si fueran de cristal pero no pesan nada no son de cristal voy a probarme para que lo veáis ay qué gracia ay estaba intentando quitar la parte del tronquito que os he dicho y sin embargo de dónde se saca es del agujero de la cereza es todavía más cómodo de utilizar porque no tenéis nada más que sacar el palito y ahora meter el palito que yo no sé cómo lo voy a meter porque si no me veo pues va a ser complicado mirad qué cosa más mona es súper fácil una vez que claro que veis donde tenéis el agujero de la cereza es sencillísimo ahora voy a ver si a la primera os lo puedo enseñar para que lo veáis metéis el palito y no se sale por el tope del rabito ese que os digo y de una vez que lo tenéis dentro no tenéis nada más que meter el palito en el agujero del centro de la cereza mirad qué cosa más mona me parece súper chulo lo que no entiendo es por qué cada uno es de un tamaño pues a lo mejor cómo se llevan ahora para que no se queden del mismo tamaño aunque ya os digo que si este dobláis un poquito el alambrito para hacerlo así más arqueado como este se os quedan de la misma medida pero son súper favorecedores os doy tiempo ¿cuánto pensáis que cuestan? tic tac tic tac tic tac ya lo estáis viendo en pantalla sí me quedé súper sorprendida porque me parecieron muy originales muy originales creo que puede ser un complemento muy chulo yo ya os digo que bueno que vas de negro hoy es que con el jersey este que he elegido pues no mucho pero vas de negro y creo que le puede dar un punto aunque lleves un escote como el que llevo tienen protagonismo pero son súper finos de verdad os lo digo no sé qué os parece estoy deseando de leeros voy a los siguientes que os voy a enseñar porque estos también son unos pendientes y me parecieron preciosos ya os los enseñé con las florecitas de colores así en tonos azulados rosados pero cuando los vi en negro es que me gustaron tanto porque dije yo que muchas veces voy con ropa negra creo que van a quedar perfectos son unos aros que llevan las florecitas esas que os digo que son como muchas florecitas así como de un material no sé porque no es papel es no lo sé no sé deciros muy bien como es como si fueran flores de esas artificiales que luego van con un pinchito y con una presilla de estas voy a ponérmelo para que los veáis cosa más mona no me digáis que no quedan preciosos vas con tu pelo recogido porque vas a un evento o para trabajar o vas con tu pelo suelto me parecen súper finos porque la verdad que son unos pendientes ideales porque para nada se ven vastos ni se ven vulgares y yo creo que quedan monísimos voy a ponerme los dos para que los podáis ver y el sistema de poner y de quitar es que también es súper fácil mirad qué cosa más bonita ¿qué os parece? pues estos más baratos todavía sí sí el precio que estáis viendo es el que tienen y a eso aplicarle el descuento impresionante oye me gustan un montón otra cosa que sale por aquí que quise coger es porque a mí me viene muy bien para el móvil que tenga botoncitos de estos o que tenga la agarradera como os he enseñado antes y venden los botoncitos por separados que para esa funda negra misma cuando le quite el otro pues no hay nada más que ponerlo son de los que podéis sacar entonces al agarrarlo así lleváis el móvil sujeto pero luego se baja de nuevo y no os hace bulto ya estáis viendo que es como una chocolatina de esas que había antes así redonditas se pega y ya lo tenéis listo y es que salía muy muy barato y como soy doña lunares lo cogí negro con lunares blancos por el precio que tenía me pareció una opción perfecta bueno otra de las cosas que cogí es esto y si os digo la verdad voy a ver porque ya no me acuerdo yo muy bien es que esto es una charrada esto sí que es verdad que de todo el haul que os voy a enseñar es la tontería más grande pero a ver cómo pongo esto para que lo veáis porque son tan chiquititas tan chiquititas que bueno creo que os voy a hacer una foto y os lo voy a enseñar son unos mini cactus que además están súper bien terminados pero súper bien terminados y me hicieron muchísima gracia mucha gracia y mi planteamiento era ponerle un imán para la nevera pero es que son tan graciosos que por el precio que tenían los cogí bueno otra de las cosas que he cogido son pendientes también y me llamaron la atención porque los vi muy chulos otra cosa igual que a ver por dónde meto yo aquí para poder abrirlos las cosas vienen muy bien embaladas y es que me gustaron por una sencilla razón ¿dónde tienen? ¿dónde tiene? ah pues lo mismo al sacarlo se me ha caído a la bolsa ah no están aquí las dos son transparentes mirad qué cosa más bonita porque son unos aros de caray pero son muy finitos mirad qué monos quedan hoy llevo el pelo agarrado con coleta precisamente para que pudierais ver bien todo esto pero si llevas si lo llevas agarrado ya estáis viendo que quedan muy bonitos pero si lo llevas suelto también y me parecieron muy finos porque además tiene un caray muy bonito muy bonito pero me pongo el otro aunque no le ponga las tuerquecitas que las lleva aquí transparentes pero así podéis ver cómo son los aros qué os parece id dejándome cada una de las cosillas un comentario esto me flipa esto no me gusta esto id dejándome un comentario para que yo me haga una idea de lo que os gusta a vosotros también por el precio que tenían que lo estáis viendo es que me parecieron súper chulos estrella ¿has dejado algún pendiente para alguien? sí 200.000 estuve viendo pero es que mirad estos también qué chulos eran y mirad el precio los tenía que coger no quedaba más remedio porque todas estas cosas por este dinero tú te preparas una cajita te lo guardas todo y luego cada día te vas poniendo un complemento y estos me parecieron muy finos tanto para todos los días como para si vais a algún evento o alguna cosa voy a ver porque esto sí que voy a tener que ponerle la pinzita el cierre la tuerquecilla lo podéis poner no lo podéis poner así o así no así mirad no pasa nada porque aunque lo pongáis así no os pincha así se os metería hacia la cara y así el sol se quedaría hacia afuera mirad ahora con los dos puestos mirad que cosa más bonita más original incluso para un evento para cualquier cosa creo que pueden quedar súper finos súper finos imaginaos pues yo porque llevo todos los pendientes que llevo alrededor pero imaginaros nada más que estos con vuestro pelo recogido porque vais yo que sé a una boda y lleváis un recogido y os puede quedar un pendiente original y perfecto y luego otra de las cosas chulas que lleva es que las tuercas de estos pendientes son de las transparentes de silicona que esas me gustan porque ni te hacen daño ni te presionan ni se te pone la oreja que te pican y pues yo soy muy delicada para esas cosas me parece una opción muy buena no sé yo estoy ilusionada con todas estas cosas y ahora a lo mejor vosotros pensáis que son unas patatas estoy deseando pero es que de verdad me parecen tan bonitos vamos a gargantilla y lo mismo me ha parecido super fina y super elegante tenía ganas de tener una de estas y os cuento no sé si se llaman choker o algo así yo no pueden ser determinadas porque entre mi papadilla mi cuellito que ya está como un poco más descolgadillo y eso yo creo que a mí no me favorece algo que vaya así muy pegado al cuello que te estrangule no y las tenéis de todas las formas habidas y por haber si a vosotros si os gusta porque tenéis un cuello de cisne mucho más estilizado que el mío más largo más bonito pues la tenéis con más vueltas y todo tenía muchas ganas de tener una gargantilla de estas pero hay en páginas web donde las he estado mirando y no bajan de los treinta y pico de euros cuarenta y pico de euros cincuenta euros vale dos euros y poco mirad que cosa más bonita lo mismo aunque no llevéis nada más que no hace falta que llevéis absolutamente nada más pero considero que viste muchísimo y que queda preciosa por el precio que tenía decidme donde podéis encontrar una gargantilla así de bonita y ya os digo es que me pareció genial es completamente rígida las puntas van redondeadas para no haceros daño aunque la podéis abrir un poquito a la hora de meterla pero no cuesta ningún trabajo ni meterla ni sacarla lleva como el nudito aquí aunque os digo que había de varios modelos y me parece preciosa otra de las cosas que he cogido es esto pero la verdad sinceramente porque pensaba yo con mis guarreridas pensaba hacer yo mis manualidades vi una pulsera que me gustó mucho de nudos y que llevaba estas bolsitas que vienen de un sellao que es que abrir esto es misión imposible y esto va eso es para cortar por ahí y luego poder cerrar el clip y que no se te salga pues eso mis cosas que vi una pulsera que me gustó muchísimo que era de nudos y llevaba ojitos de estos turcos entonces como no encontré ojitos turcos así para comprar para hacer que te hagas las pulseras tú y te hagas las cosas tú pues cogí este colgador de móvil que salía baratísimo ya estáis viendo el precio pero es que ahora cuando ha venido me parece tan gracioso que no sé si lo desarmaré para hacer la pulsera que necesito estas así oscuritas que necesito tres o lo dejaré para el móvil porque de verdad es que me parece muy gracioso no sé qué pensáis vosotros y por último cogí estas horquillas pensando en una cosa pensando en para las fotografías las estrellitas porque las necesitaba para las fotografías pero es que cuando luego han venido están tan bien hechas las horquillas que lleva una horquilla normal de estas de normal con la estrellita y esta que es como de pinza pero es que os lo digo que está tan bien hecha que luego me da penita porque digo la voy a desarmar a lo mejor no la desarmo porque cuando me estoy maquillando aquí con vosotros o cuando me estoy maquillando yo sola que siempre me recojo un ladito o incluso hay días que me recojo un lado por no estar continuamente tocándome el pelo y metiéndomelo detrás de la oreja y es que no sé me parecen muy monas a lo mejor son excesivas para llevarlas a la calle sí quizás un poco excesivas pero me han parecido preciosas y horquillas también es verdad que había muchísimas que hubo algunas que me llamaron la atención pero ya no quería que el vídeo fuera más eterno y dije a ver esto que llegue y en qué condiciones está pero os planteo un reto queréis el próximo vídeo que el presupuesto máximo sean dos euros pero como os he dicho que sean cosas chulas que luego podamos ponernos y podamos lucirlas pues si os apetece dejádmelo abajo todo anotado porque os emplazo en breve a ver ese vídeo que si has llegado hasta aquí y antes no me has hecho feliz pues que no te lo pienses que le des al botoncito que te suscribas porque ya estás viendo vienen cosas interesantes y el martes tenéis por fin el vídeo de este maquillaje con productos que seguro que los tenéis hace mucho tiempo en vuestro neceser de maquillaje no os perdáis nada os espero en nada en nada un besazo gordo adiós